García Belaúnde también se ha pronunciado al respecto y vamos a escuchar sus opiniones. A tratar de acercarnos para tener las palabras de este congresista de Acción Popular. Quiero comentarles que precisamente no los puede escuchar bien debido a que el retorno se ha cortado, pero vamos a tratar de establecer conversación con el congresista de Acción Popular para que nos diga cuál es la postura que tiene. Había perdido autoridad moral además, era lógico que renuncie, ha hecho bien en renunciar. Espero que los ministros hagan lo mismo, han debido hacerlo inclusive antes y que espero que el señor Vizcarra asuma el poder, renueve totalmente el gabinete, que es un gabinete comprometido de alguna manera con lo que se ha visto últimamente y que eche nuevamente al dar el apartado del Estado que está bastante detenido y que pueda hacer esfuerzos el señor Vizcarra para que el Perú recupere la confianza de sus autoridades. ¿Para la política mucho que no haya hecho mea culpa sino que haya... Sí, sí, bueno, yo espero que las mea culpa las hará en otro momento, no las ha hecho, es evidente, ha defendido inclusive a su personal doméstico, creo que el discurso ha sido hecho de manera apresurada y sí, decir las causas principales por las cuales se va. El Congresista Víctor Andrés García Belaúnde luego de la renuncia presentada por el Presidente de la República, Pedro Pablo Cuchín. Constitucional y continuar. Congresista, ¿ustedes van a aceptar definitivamente la carta de renuncia? Sí, hay que aceptarla, yo creo que el Congreso tiene que aceptarla sin mayor discusión, sin mayor debate. Aceptarla y pedirle y exhortarle al Presidente, al Vicepresidente que le corresponde el cargo, o sea, al primer Vicepresidente que asume el poder lo más pronto posible y que la juramentación puede llevarse a cabo perfectamente mañana al mediodía. Y es su cumpleaños. Bueno, no sé si sea cumpleaños de él o no, pero aceptar la carta y acto seguido exhortar al Presidente, pedirle, exigirle que asuma, que jure y asuma el poder lo más pronto posible y que no... Vamos a movernos, vamos a movernos... Bueno, ha sido la...